El Instituto Nacional Penitenciario ha emitido un comunicado que le damos lectura a continuación y que tiene que ver con temas sexuales. La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario a la Comunidad Nacional e Internacional informa que durante la madrugada de hoy en una rápida acción del personal asignado por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA en apoyo a la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario al Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir Francisco Morazán, se evitó que un privado de libertad fuera agredido por sus compañeros de módulo al descubrirlo intentar abusar sexualmente de otro interno. Y al momento de realizar una supervisión de rutina, se detectó la acción procediendo a controlar la situación, trasladando a las personas lesionadas al presunto agresor y otro privado de libertad que protegió a la víctima del ataque sexual, ya que el resto de internos pretendía atacar al presunto abusador, siendo extraídos del módulo para brindarles atención médica en la clínica de establecimientos, mientras que la víctima recibe la atención debida. El incidente fue reportado a la Dirección Policial de Investigaciones para que se realicen las diligencias investigativas para esclarecer los hechos y deducir responsabilidad penal en coordinación con el Ministerio Público. La Comisión Interventora es la encargada de mantener el orden, control y estabilidad en el sistema penitenciario nacional con el propósito de salvaguardar la vida de las personas privadas de libertad, realizando acciones contundentes enmarcadas en la ley, con el estricto respeto a los derechos humanos de la población penitenciaria. De Ucigalpa, MDC, 30 de diciembre del año 2019. Tempranito este comunicado del Instituto Nacional Penitenciario. Y aquí la gente, como reacciona rápido, dice, y si eran novios, se metieron en la vida privada de ellos. Pero aquí se habla en este comunicado que es un abuso sexual, intento de abuso, es decir, el muchacho no quería, que el otro lo estaba pretendiendo violar o obligar a tener relaciones. Sí, entre dos hombres. Entre dos hombres, correcto. Bueno, pero seguimos...